Sebastián Goiburo está en Aizan para traernos desde allí la información. ¿Cómo te va, Seba? Buenas tardes, Daniela. Comenzaron las maniobras durante la madrugada del día de hoy. Si bien se estimaba que estaba esta posibilidad latente de que afectara a las plantas potabilizadoras, al parecer el resultado no ha sido tan grave como era previsto o al menos en las próximas horas no se ha visto afectado y al parecer no se va a ver afectado el servicio de agua potable. Nos encontramos con Richard Batallón, presidente de Aguas Mendozinas de Aizan. ¿Cuál es la situación por estos momentos, Batallón? Es una situación alentadora y dentro de las expectativas que barajábamos la más favorable. Sabíamos que íbamos a tener una turbidez en exceso porque una apertura de la compuerta de barro del dique supone eso necesariamente, se libera agua muy turbia, pero luego esta se corta con el agua de generación hidroeléctrica y da como resultado un producto cuyo nivel de turbidez era un poco incierto. Arrancamos en el dique con 130.000 unidades, que eso es absolutamente intratable, pero en la toma de Álvarez Condarco hemos tenido un nivel de 2.800, que sí es tratable, en las plantas ha llegado 2.500, de manera que no se ha visto afectado el servicio, no estamos en un escenario de parar la producción, de manera que podemos decir a esta altura que hemos salido airosos de esta maniobra de limpieza a la que se ha visto afectado el dique como consecuencia de las tormentas de alta montaña que se han registrado en los últimos días. ¿Cómo serán las próximas horas? De expectativa, de expectativa porque el cambio climático ha llegado para quedarse, no estamos exentos de nuevos temporales en alta montaña y en consecuencia la necesidad de las autoridades de gobierno en materia de preservación y seguridad de presas que nos indiquen la necesidad de una nueva maniobra de limpieza. En la medida que se ocurra, estaríamos en un escenario de análisis, de expectativa para ver si nos va a afectar la prestación de servicio y la producción o no. Bien, por estos momentos entonces, baja de presión o corte de servicio no debería ocurrir. Por el lado de lo que ha sido esta contingencia, debemos o estamos en condiciones de asegurar que no, pero de cualquier manera, si estamos percibiendo un calor agobiante, agobiante, muy intenso en la jornada de hoy, va a ser una jornada que nos pone a prueba en extremo de nuestra capacidad de producción, distribución y prestación. ¿Cómo están las plantas en ese sentido? Bueno, estamos produciendo a pleno y tenemos muy buen nivel de reserva, pero el día es atroz. Así que necesitamos apelar una vez más a la responsabilidad de nuestros usuarios para un uso muy responsable y sustentable para salir a irosos de una contingencia como la que afrontamos en el día de hoy. Bien, Daniela, entonces, vale recalcar las maniobras por parte del Ministerio de Infraestructura que se estaban realizando en el dique de Potrerillos, prácticamente han finalizado y al parecer se ha superado esto. Obviamente, con el correr de las horas, sabemos que la ola de calor va a afectar a todos los mendocinos y por eso es que se pide el uso racional del servicio. Nunca se va, hay que tratar de ser solidarios, de esta manera no haciendo abusos si usted, por el sector en el que vive, tiene buena provisión de agua. Así es, denunciar derroche y también, por supuesto, las pérdidas correspondientes para que Aguas Mendocinas tome carta en el asunto. Gracias, Seba. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.